¡Suscríbete al canal! Le dedico obviamente este vídeo, así que muchas gracias por la petición. Ahora sin más, ¡comenzamos! Posiblemente no estéis acostumbrados a este tipo de cine los que seguís el canal, así que espero que este vídeo también sirva para dar a conocer un poquito esta saga y este tipo de género. Comenzamos con el quinto puesto, donde he situado a La Lista Negra de 1988, titulada originalmente The Deadpool. Quinta y última entrega de la serie policiaca iniciada con Harry el Sucio. El protagonista vuelve a ser Harry Callaghan, como no podía ser de otra forma, interpretado por Clint Eastwood, un controvertido inspector de la policía de Los Ángeles. Una lista de ocho personas célebres circula por San Francisco, y se hacen macabras apuestas sobre cuál de ellas morirá primero. Uno de los nombres que figura en la lista es precisamente el del inspector que investiga el caso, Callaghan. Para mí, es sin duda la más flojita de toda esta saga, sin embargo es bastante entretenida y garantiza un buen rato. Sin duda y para mí, es una digna despedida para este personaje al menos. Atentos, por cierto, a la aparición de un joven Jim Carrey. En el cuarto puesto tenemos a Impacto súbito de 1983, titulada originalmente Sudden Impact. Es la cuarta entrega de la saga y donde para mí comenzó el declive de la misma. Callaghan, el experimentado detective de policía del departamento de homicidio de San Francisco, que es famoso por sus drásticos métodos, provoca fuertes enfrentamientos con sus superiores. Tiene que desplazarse a San Paulo, un pequeño pueblo situado al norte de California, donde sigue la pista del autor de la muerte de unos hombres, a los que han encontrado con unos disparos en la frente y en los genitales. Allí conoce a una solitaria artista llamada Jennifer Spencer. Envejecido pero todavía amargo, Dirty Harry Callaghan, es llevado directamente a una víctima de violación que está por vengarse a sí misma y a su hermana catatónica matando a la gente que les asaltó sexualmente. Es mejor conocida por la frase, adelante, alégrame el día, que a menudo mucha gente cree erróneamente que es de la primera película. En el tercer puesto he situado a Harry el Ejecutor, o The Enforcer, de 1976. Tercera entrega de la saga y que sin ser una mala película, no está al nivel de las dos primeras, pero que mantiene muy bien el estilo y es bastante mejor que la cuarta y la quinta entregas. En esta película, Harry se unió a una mujer sin experiencia llamada Kate Moore y lleva a un terrorista de anillo que se hace llamar Fuerza de Huelga Revolucionaria del Pueblo. La película contiene temas feministas y generalmente se considera la más políticamente correcta de toda la saga. Harry se opone a la introducción de los inspectores sin experiencia a los peligros de la labor policial, sea hombre o mujer, y al departamento de homicidios por ser demasiado peligroso para su nueva compañera, que trabajó hasta hace poco en personal y archivo. No tiene nada en contra de las mujeres policías, sino que simplemente considera que Moore está demasiado verde para desempeñar ese trabajo. Aunque partiendo de ser demasiado entusiasta, demuestra ser valiosa y madura rápidamente, ganando el respeto de Harry en el proceso. Y ahora Eastwood es de vuelta como el enforcer, el más duro de Harry de ellos. Segundo puesto para Harry el Fuerte, de 1973, o también titulada Magnum Force. Sí, segunda entrega de la saga, muy buena secuela, algo inferior a la primera, pero igualmente disfrutable. Los principales asesinos de la ciudad están siendo asesinados en San Francisco, uno a uno, los criminales han escapado de una acción judicial y están recibiendo la justicia que merecen, un tipo de justicia que haría pensar que el detective de homicidios Harry Callaghan está utilizando sus métodos implacables. Pero los asesinos han juzgado mal a Harry, que deberá enfrentarse esta vez a un inesperado escuadrón de la muerte que lleva placa policial. Su enemigo verdadero es el sistema, pero Harry ha jurado proteger el sistema con su Magnum 44. El tema principal de esta película es la justicia por mano propia y la trama gira en torno a un grupo de policías de tráfico renegados que ejecutan a los criminales que, por tecnicismos o corrupción, han evitado ser condenados por los tribunales. En esta película Harry acuña la frase, el hombre debe conocer sus limitaciones. Porque saben que va a hacer el trabajo. Todo es un día de trabajo para el inspector Harry Callaghan. Y el primer puesto creo que es más que obvio y es para la primera película. Harry el Sucio o Dirty Harry. Una muy buena película, un clásico de 1971, con un Clint Eastwood que demostró su valía dentro del mundo actoral. Su personaje se convirtió rápidamente en uno de los iconos del cine policíaco de los años 70. Esta película presenta a Harry Callaghan, un tipo duro, un duro policía, que se ha criado en las calles de San Francisco. Sus compañeros le llaman Harry el Sucio por sus particulares métodos de lucha contra el crimen y porque siempre se encarga de los trabajos más desagradables. Cuando un francotirador que se hace llamar Scorpio asesina a una mujer desde una azotea y promete matar a más personas si la ciudad no le paga 100.000 dólares, el inspector Callaghan será el encargado de intentar resolver el caso. Esta película se convirtió en un referente, reflejado en otras películas, sobre todo el resto de las películas de Harry el Sucio, porque era un retrato de la protesta social, señalando que era más fácil para el sistema de justicia proteger a posibles sospechosos por encima de la aplicación de los derechos de las víctimas, ignorando a los ciudadanos que se encontraban en peligro o que habían sido asesinados. Fue una de las películas más taquilleras del año 1971, después de El Violinista en el Tejado, Billy Jack, The French Connection, Verano del 42 y Diamantes para la Eternidad. Ya hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el top de mis películas favoritas de la saga de Harry el Sucio. ¿Cuáles son las vuestras? No podéis dejarlo todo, como siempre, en comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.